Vivir en la casa de los famosos no solo le ha traído a Tony Costa mucha tristeza por estar lejos de su novia Evelyn Beltrán y de su hijita Alaya, también ha hecho que el bailarín español se posicione en el ojo del huracán por todo lo que ha dicho de a Damari López. Primero habló de su historia de amor, luego reveló los secretos de su ex para lucir tan joven. El truco, mucha crema, siempre crema. Ella se pone crema desde que era una niña. Ante dicho comentario, las redes sociales explotaron. Debería de tener más respeto a la madre de su hija y a su novia. Escribió una usuaria. Tony cree que va a ganar el reality por estar nombrando a Damari. Creo que está muy equivocado. Escribió otra. Al leer los comentarios, la madre del bailarín no se quedó callada y lo defendió. Está hablando muy bien y la crema se la llevo yo de España y aparte las de ella. Dejen de poner donde no hay. No habla ninguna intimidad de nadie. Bueno, está fuerte la doña. En la caja de comentarios, dime qué opinas.